La neuropatía compresiva del nervio cubital se refiere a un atrapamiento del nervio cubital en la extremidad superior que frecuentemente ocurre a nivel del codo. Similar a lo que ocurre con el síndrome de túnel del carpo en el que se comprime el nervio mediano, el nervio cubital se ve comprimido por una o varias estructuras a nivel del codo. Por ende, provoca síntomas de adormecimiento y después debilidad. El adormecimiento se presenta principalmente en el meñique y en el anular y la debilidad se presenta en los dedos de la mano, a veces manifestándose como torpeza. Los pacientes con este problema de neuropatía compresiva suelen presentar un aumento de los síntomas cuando su codo permanece en flexión. Igualmente, el nervio cubital, aunque en menor frecuencia, puede ser comprimido a nivel de la muñeca, provocando síntomas similares. El diagnóstico de la neuropatía compresiva del nervio cubital es eminentemente clínico, es decir, lo hacemos los médicos aquí en el consultorio mediante el interrogatorio y la exploración física del paciente. Secundariamente, nos podemos apoyar en estudios de imagen cuando sospechamos que el nervio se encuentra comprimido por alguna estructura que puede ser un tumor o una estructura anatómica anómala del paciente. Estas imágenes pueden ser desde radiografías simples hasta una resonancia magnética. Existe otro estudio, llamado estudio de electroconducción o electromiografía, que puede cuantificar el grado de compresión del nervio cubital, que también es auxiliar en diagnóstico. La neuropatía compresiva del nervio cubital tiene diferentes grados o etapas. Cuando los síntomas son leves y puramente sensitivos, el tratamiento consiste en modificar actividades, principalmente tratar de no permanecer durante periodos prolongados con el codo en flexión o la muñeca en extensión. Cuando los síntomas son constantes y se agregan síntomas motores, es decir, debilidad, lo indicado es cirugía, que consiste en descomprimir el nervio cubital y así mejorar su circulación y función. Después de operar a un paciente por una neuropatía compresiva del nervio cubital, las expectativas de recuperación funcional y de dolor son excelentes. El tiempo de recuperación depende del grado de compresión preexistente del nervio cubital, así como cuánto tiempo estuvo comprimido. Cuando la compresión fue leve y el paciente tenía poco tiempo de compresión, la recuperación es rápida y suele ser al 100%. Sin embargo, si el paciente se presentaba ya con atrofia, es decir, una afección motora importante, la recuperación de estos músculos afectados no suele ser al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!